Una impedida para mi figura, ya que me llevo a la luna, ay que no supaselo así. Te estaba jugando, por la calle gritando, esto me está maldando. Te estaba jugando, por la calle gritando, como los tomados. Te estaba jugando, por la calle gritando, como los tomados. Te estaba jugando, por la calle gritando, como los tomados. Te vas jugando, por la calle gritando, como los tomados. Te vas a hacer, recibe el papel, si te quedas no te vas, si no, no me busques más. Te vas, yo también te doy, te vas, yo también te doy amor. Te vas, yo también te doy, te vas, yo también te doy, te vas, yo también te doy. Te vas, yo también te doy, te vas, yo también te doy, te vas, yo también te doy. Te vas, yo también te doy, te vas, yo también te doy, te vas, yo también te doy. Te vas, yo también te doy, te vas, yo también te doy, te vas, yo también te doy. Te vas, yo también te doy, te vas, yo también te doy, te vas, yo también te doy. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!